Quiero mi agüita de caramelo Voy de C, 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 C Monique Pardo ¿Qué está acontecendo? ¿Qué es eso? Versión agüita de caramelo Agüita de coco Es un homenaje para todas las reinas de la selva Para mi olegaria, para mi maricuchita Mi agüita de coco Ahora es mi agüita de caramelo Estoy de sed Está buenísimo Agüita de caramelo, ya saben Tengo sed Tienes mucha sed ¿Y qué es tu DJ? El apoteósico, como siempre ¿Qué es acá? Apestoso Apoteoso Apoteoso De A Apoteósico, míralo bien Apoteósico Él es Gustavito Porque le gusta El palito ¿Qué baila? A comparación de la maricucha ¿Tú cómo bailas? A ver, a ver Es acá Vamos reina ¿Qué más te gusta? Aparte de agüita de coco ¿Qué más te gusta? De repente me puedes usar tú también ¿Quién sabe? ¿También te gusta la cañita Que se introduce en el agüita de coco? Claro, ¿por qué no? Si me gusta el palito Me debe usar todo tipo de palito ¿No crees? Uy, uy, uy ¿Tú no eres pariente de ahí De la Pantera, de casualidad? No, no, no Yo no soy pariente de nadie Solamente soy pariente por mí mismo Nada más Agüita de coco Agüita de caramelo ¿Cómo lo bailarías esto En una discoteca, Monique Pardo? A ver, a ver ¿Cómo lo bailarías? Que lo pongan bien fuerte Más fuerte Eso Eso Coco, Coco Se, se Rico Hay que entrevistarme a privado Y vas a ver que te va a encantar La agüita de coco Hay que salirnos del closet ¿O tú no puedes salir del closet también? No, yo no Yo creo que ya Tengo claro lo que Mis gustos Ya tienes definido lo que tú eres Exactamente Te voy a enseñar a bailar Yo en la agüita de coco Uno, dos A ver A su madre No pesa nada No pesa nada No pesa nada Ya adelgacé Ya adelgacé Pero a ti no te gustan los chibolos, ¿no? Ay, no, me encanta ¿Te encanta? Pero sus ideas también le gustan los chibolos Ay, no ¿Por qué me tiene que hablar De la maldición de la blonda? Por favor Dios, no me hablen de esas De la muñica inflable Pero bueno Quería saber tu opinión ¿Qué te parecía que ella Iba a regresar con el mero loco Y que iba a dejar al chibolo? Solamente queríamos saber tu opinión rápidamente Si yo te contara la verdad de todo ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es? Cuéntala Tienes la cámara de Choli Show ¿Cuál es la verdad? Todos la usan a mi pobre amiga De verdad Ella merece un amor de verdadero Bueno, entonces Susy Díaz Nada que hablar ¿No quieres comentar más? No, 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 no Yo prefiero irme a pasear en moto con Yenco Ya saben MoniquePardo.net Ahí están todos los contactos Para llevar el espectáculo Donde ustedes quieran Agüita de caramelo Agüita de caramelo ¿Qué va a gustar? Quiero tomar Quiero mi agüita de caramelo Ay, me golpeaste la boquita Quiero mi agüita de coco Quiero mi agüita de caramelo 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 Gracias por ver el video.